Si bien hace un año y medio pasadito ya que estamos transitando esta bendita pandemia, seguimos igual, si bien habíamos empezado hace dos meses con un poquito de actividades, se volvió a cortar todo, lo habíamos hecho por medio de la municipalidad, se estaba trabajando muy bien, teníamos tres actividades y se cortó porque, bueno, los contagios siguen. Pero nosotros ahí esperando, siempre con esperanzas de que esto se termine, la oficina está abierta, Mayra está trabajando porque tiene muchas necesidades, la gente necesita saber cosas, todo esto de la vacunación también, les llegaba la notificación y había que dar el sí, por decirlo de alguna manera, y no lo sabían hacer, no todos tienen familiares, algunos piensan que, y los hijos, el vecino, no es tan así, la gente se preocupa mucho, a veces no quieren molestar, a veces no tienen a quién dirigirse, así que estuvo haciendo eso. De golpe vino la vacuna antigripal, la gente no sabía qué hacer, venían a consultar. Y así que de a poquito vamos intentando seguir con esto, se hace muy difícil, la gente está muy cansada, yo creo que en un primer momento nos han cuidado, y bendito sea que nos hayan cuidado, pero ahora ya de a poquito deberíamos ir empezando a hacer algo, la gente se está enfermando, hay mucha gente que, si bien ya está vacunada, sigue pensando de que tiene que hacer algo y no hay actividades, no podemos iniciar ningún tipo de actividades, y eso es lo que nos está preocupando. Yo hablando con alguna gente que viene al centro, nos comenta cosas, dice, no sé dónde ir, tengo miedo, y todo esto hace que el adulto mayor no esté bien. Yo sé que es para todos iguales, que empezamos con, los chicos están de la misma manera porque no hay clases, nuestros hijos que están entre 40 y 50 años están de la misma manera porque no pueden juntarse con amigos, y nosotros los adultos que se nos va la vida, son dos años que están totalmente perdidos. ¿Los permisos para el inicio de actividades con protocolos depende de una decisión nacional que tenga que ver con PAMI? Claro, depende de la decisión nacional y después provincial, porque a nivel local el intendente cuando se vio un poquito aliviado, nos dio la posibilidad de hacer esas tres actividades, la gente se había enganchado de maravilla, nos habíamos enganchado tremendamente, re bien, felices, pero bueno, después vienen las órdenes provinciales, algunas gente se enoja, pero es así, nosotros dependemos de la provincia y la provincia depende de la nación. ¿Y no tienen ningún tipo de información respecto al avance, como el proceso de vacunación va aumentando, algunos abuelos ya cuentan con dos dosis de vacunas, ante esta situación tampoco han recibido información al respecto de si pueden continuar en los próximos meses o retomar algunas actividades? La información es pobre, viste, que ellos tampoco a nivel oficina están trabajando mucho, ellos los hacen desde la casa, todo es virtual. Yo tengo esperanzas de que, porque si vos pensás en San Carlos, estamos bien con respecto a vacunación, me parece, de acuerdo a la información que tenemos. Y a nivel provincia me parece que por ahí se puede ir viendo eso. Yo creo que, me parece a mí que en un mes más, agosto, septiembre como máximo, tenemos que arrancar despacito, esa es la esperanza. Pero información, hay muy, muy poca información, ellos cortaron todas las actividades y después tenemos lo que ya sabemos todos, Buenos Aires es el ombligo de la República Argentina y una vez que, hasta que ellos no salgan de esto, olvídate de que van a autorizar la provincia. Por lo pronto, qué importante destacar el acompañamiento de la institución para con los adultos mayores en este año y medio donde la virtualidad se convirtió en un modo de vida y para muchos se torna realmente muy complicado acceder a la información, a los trámites, para poder realizarlos de la mejor manera. Y bueno, importante destacar el trabajo que vienen realizando de acompañamiento y recordar a todos aquellos que nos estén escuchando que pueden acercarse a la institución, recordar el horario en el que están las puertas abiertas para poder realizar cualquier tipo de consulta o trámite, ya que Mayra está para asesorar. Exactamente, es muy importante. Nosotros nunca dejamos de hacerlo. Lo que pasa que ahora, al estar sin actividades, es como que hay que recordárselo a la gente, ¿no es cierto? Nunca dejamos de hacerlo. Siempre estuvimos con respecto a papeles de salud. Y bueno, ahora sí, decirle a la gente que se acerque cuando tienen alguna duda, porque la parte tecnológica no es para todos. Uno más o menos se la va arreglando y no todo tampoco. Y hay gente donde ni siquiera tiene un celular o donde no tiene computadoras, entonces es imposible acceder a esa información. Así que bueno, que se acerquen. Mayra está de 8 y media a 12. No hay ningún problema, los va a atender, los va a asesorar, porque necesitamos de alguien que nos guíe. Igual para el tema bolsón. El tema bolsón se nos complicó un montón. Imaginate de estar 8 o 9 años que entregábamos el bolsón, donde la gente estaba acostumbrada a venir todos los meses, de golpe se cortó. No ponen información en los recibos. Por ahí ponen el importe cada 3 meses, la gente no sabe ni qué es lo que recibe. Vienen y dicen, yo no recibo más el bolsón, no sé por qué me lo sacaron. Y no es que no lo recibe más. Entonces Mayra le pide el recibo, le dice, mira, está acá, porque está el artículo, la ley y tanto. Que no podemos manejar todo eso, se nos va de las manos. Y estamos grandes. Hay cosas de las cuales ya no podemos acceder. Así que que se acerquen al centro, que la información la van a tener. Y tener paciencia, yo digo dos meses más, que es la esperanza que tengo, y arrancar despacito hasta que nos liberen.